Bueno, aquí estamos, a la casa del Boletus, en julio, con buena saludada, a ver si veamos algo, y aquí hemos visto un par de ellos. ¿Os veis? ¡Qué majos! ¡Aquí se os ha visto! ¡Aquí se os ha visto! ¡Buah! ¡Vagame el amor! ¡Qué gemelitos! ¡Pinícolas, eh! ¡Qué majos! ¡Vagame el amor! 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 Gracias.